¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Caleidoscopio, el programa cultural de televisión Ferrol. Hoy les vamos a mostrar cómo celebró el Real Coro de Toses y Froles, su 96 aniversario, en un acto multitudinario en el Teatro Jofre. También asistiremos, como siempre, a una exposición, en este caso, una que se celebraba en la Galería Sargadelos, una exposición fotográfica con mucho fondo por detrás. Y también asistiremos a una muestra municipal de Coasnosas Mans, el grupo de la Casa de la Mujer, que todo el año realiza actividades artesanales, pues esta vez decidió salir a la calle, concretamente al Cantón de Molins, para mostrar todo el trabajo que llevan realizando, un trabajo que finalmente va a parar, en muchos casos, a familiares de estas mujeres artesanas, que lo hacen con todo su cariño. Asistiremos también a un espectáculo de magia en el Torrente Ballester, de la recién creada Asociación de Magos de Ferrol, y también tuvimos la oportunidad de hablar con su presidente, que nos contó el futuro que le espera a esta entidad. También asistiremos a una presentación de un libro en Sargadelos, de una jovencísima escritora con tan solo 16 años. Esta escritora que van a conocer ya ha publicado un libro, y además podemos decir que fue una escritura bastante argumentada, y no cualquier historia, cualquier relato, que se le puede presuponer a una niña de su edad, de tan solo 16 años, como decimos. Acabaremos el calidoscopio de hoy con una obra de teatro, la que interpretó, entre otros protagonistas, Yago García, el actor ferrolano, que vuelve a su tierra, aquí a Ferrol, para interpretar Muere Julio César. Y terminaremos, como todos los calidoscopios, con la Agenda Cultural, para que estén informados de todo lo que pueden disfrutar y hacer los próximos siete días. Antes de todo esto, conocemos el sumario. El Real Coro Toshos y Froles celebró en el Teatro Jofre su 96 aniversario, con la actuación de los grupos Cantigas y Agarimos y Rancho das Rendilleiras da Praça de Vilado Conde. El presidente de la entidad, Arturo Lamas, destaca el importante papel que el Toshos juega en la difusión de la cultura desde Ferrol. El actor ferrolano, Yago García, participa en la obra teatral Muere Julio César, que se estrenó ayer en el Teatro Jofre. La manipulación de las masas es el argumento central de una obra que recorrerá diferentes lugares de nuestra geografía. El colectivo mágico Lorcan Yulit actúa por primera vez en Ferrol, con trucos de hasta seis magos que hicieron las delicias del público. Uno de los objetivos de esta entidad es potenciar este arte en la ciudad y la creación de escuelas de magia para implantar este tipo de formación. Pues vamos a empezar con el 96 aniversario del Real Coro de Toshos y Froles, porque el pasado domingo tenía lugar en el Teatro Jofre el festival que conmemoraba esta fecha, un espectáculo que contó con la participación de diferentes grupos. Uno de ellos fue la agrupación folclórica Cantigas y Agarimos, de Santiago de Compostela, la cuarta más antigua de Galicia, a la que le fue entregado el premio Manuel Lorenzo 2011 del Real Coro Toshos y Froles, como reconocimiento a los 90 años de trabajo ininterrumpido a favor de la cultura gallega. Además de asistir a este festival del 96 aniversario del Real Coro de Toshos y Froles, tuvimos la oportunidad de hablar con su presidente, pues que lleva ya un año aproximadamente ejerciendo esta función y nos contó lo que ha avanzado esta agrupación, lo que ha progresado en el último año y el gran futuro que le espera. El pasado domingo tuvo lugar en el Teatro Jofre el Festival del 96 aniversario del Real Coro Toshos y Froles. El espectáculo contó con la participación de diferentes grupos. Uno de ellos fue la agrupación folclórica Cantigas y Agarimos, de Santiago de Compostela, la cuarta más antigua de Galicia, a la que le fue entregado el premio Manuel Lorenzo 2011 del Real Coro Toshos y Froles, como reconocimiento a los 90 años de trabajo ininterrumpido a favor de la cultura gallega. Traballando a prol da música tradicional galega, coas sus secciones de coro, baile tradicional, antigamente también tenían un grupo de declamación como a Nose, más as escolas de baile, de gaita, todo que conleva un agrupación folclórica de este tipo. Es un premio que creemos que teníamos que cumplir, que ser homenageados modestamente con este premio Manuel Lorenzo. La formación Cantigas y Agarimos mostró en la gala parte de su trabajo, tanto con sus secciones de baile tradicional como de su masa coral. Nose, señora, la guía, ay, la guía, de mar y negro. Nose, señora, la guía, ay, la guía, de mar y negro. Mira, mamiña, cuadrilla, mira, mamiña, cuadrilla, todas, de montos solteros, todas, de montos solteros, a través de sus secciones de coral, gaiteros, grupo de baile y pandereteiras, así como su antiguo grupo teatral, Cantigas y Agarimos no dejó nunca de ocupar puestos privilegiados en los ámbitos del folclore, lo que acreditan los numerosos premios obtenidos a lo largo de su trayectoria y las referencias de los historiadores de nuestra cultura. Cabe decir que algunos de los grupos y autores más importantes de la música gallega contaron con la colaboración de esta agrupación, como es el caso de Milladoiro, Berrogueto, Amancio Prada o Rosa Cedrón. ¡Gracias! 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 En esta gala también tuvo su oportunidad el Rancho de Arrendilleiras de la Prasa de Viladoconde de Portugal. Se trata de una agrupación hermana de Toxos impulsora del hermanamiento entre las ciudades de Ferrol y Viladoconde. En este festival ofreció lo mejor de sus 90 años de existencia como agrupación de cana portuguesa con su rancho titular. Sus cánticos y danzas son de una originalidad singular, musicadas y compuestas por maestros vilacondeses. Por su parte, la coreografía traduce la inspiración de nuestras rendilleiras que con sus manos de hada consiguen hacer los más difíciles, variados y vistosos trabajos de arte popular. Asimismo, el propio Real Coro Toxos Efroles, además de la actuación de la masa coral, presentó sus resurgidas secciones de grupo instrumental Manuel Lorenzo y grupo de cantareiras Gradaille, como claro ejemplo del trabajo que se lleva realizando en este último año por volver a poner el Toxos en el lugar que le corresponde por su historia. Recuperamos gente para masa coral que se tiña perdido y hoy en día afrontamos lo futuro con moita esperanza, con un coro de más de 40 personas en riba do escenario probablemente alrededor de 50 o 60 personas conforme...